¿Qué tal amigos de Fácilmente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de información útil. El día de hoy vamos a ver cómo actualizar nuestro root a través de la página dian. En este momento estamos en la página dian.gov.co y luego aquí en la parte de abajo de la página vamos a encontrarnos con una sección llamada root. Si ya eres un usuario registrado pulsa la opción usuario registrado o si reciente vas a registrar en usuario nuevo. En este caso como ya estamos registrados vamos a presionar la opción usuario registrado. Una vez clicada esta opción vamos a llenar los datos, en este caso ingresa a nombre propio. Obviamente escogerás la opción que requiera el caso, en este caso vamos a hacer a nombre propio y luego en cédula ciudadanía o el tipo de documento el cual corresponda vamos a colocar dicho número. Una vez colocado el número de cédula en este caso luego vamos a colocar la contraseña y en el botón ingresar. Ahora bien si estás desde un celular, tablet o algún dispositivo con pantalla táctil el cual no cuente con un teclado físico tenemos aquí la opción de activar teclado virtual. Solamente es que le cliques allí para que den sí y poder utilizar el teclado en pantalla. No siendo más vamos a proceder a darle en el botón ingresar. Una vez en nuestra plataforma vamos a encontrarnos con varias opciones. Aquí en la opción de favoritos vamos a encontrar con optar por el régimen simple, obtener copia del root, actualizar root, diligenciar y presentar. Si dado el caso ya tienes actualizado tu root solamente presionas en la opción obtener copia root. Pero en este caso vamos a actualizar el root. Si necesitas actualizar alguna de esa información, bien sea el código de actividad económica, dirección, teléfono o demás, pues en este caso vamos a usar esta opción. Vamos a presionar sobre actualización root. Aquí nos indicará que se va a iniciar la actualización. Presionamos en el botón continuar y como no se encuentra ningún borrador, o sea una plantilla ya comenzada, vamos a presionar en el botón continuar. Si ya tienes una plantilla pues solamente clica sobre ella. Dejando esta opción por defecto en la parte de arriba en hoja 1 vamos a presionar el botón cargar documento. Una vez presionada allí nos va a salir una plantilla de dicho root en el cual podemos entrar a modificar cualquier información. Información que obviamente está resaltada de color gris es la modificable. En mi caso en la parte de abajo vamos a encontrarnos con la sección actividad económica. Aquí tenemos actividad principal, secundaria y otras actividades. Voy a cambiar mi actividad principal. Colocamos nuestro mouse sobre código y nos va a salir el botón de ayuda. Una vez clicado allí le vamos a dar en limpiar para que nos borre esa información. Como pueden observar ya no hay nada. Y nuevamente en ayuda, en el botón elija un valor para actividad económica. Podemos buscar la actividad económica bien sea por nombre o por código. En este caso lo vamos a buscar por código. Una vez digitado el código presionamos el botón buscar y aquí nos va a salir. Aquí también nos salió una breve descripción de en qué se basa ese código o qué es lo que contiene ese código. Y vamos a presionar sobre él. Una vez presionado sobre este código, luego en fecha de inicio actividad solamente presionando doble clic sobre este recuadro se nos va a mostrar el calendario. Vamos a escoger entonces la fecha en el cual empezamos esta actividad económica. Y lo mismo vamos a hacer con la actividad secundaria. Una vez diligenciado todo el formato, en la parte de abajo nos van a salir varias opciones. Una de las opciones es borrador. La primera opción, vamos a clicar sobre ella. Luego nos va a salir el documento ha sido generado con el siguiente número. Y luego vamos a darle en la opción enviar. Aquí nos va a decir que recuerda que después de enviar no se puede realizar ninguna modificación. Vamos a darle en sí. Y el documento fue enviado con éxito. Una vez guardado el documento vamos a darle en salir. Una vez dado en salir nos va a aparecer, se ha encontrado un formulario enviado con el número. Por lo tanto el sistema le permitirá generar PDF, cargar el documento como borrador. Vamos en este caso a darle en archivo PDF. Aquí en la parte de abajo nos va a salir la descarga. Y dándole clic sobre ella nos va a mostrar el root ya actualizado con toda la información modificada. Así de fácil puedes actualizar tu root y también descargarlo fácilmente. Y así de fácil también te puedes suscribir a nuestro canal, darle me gusta y compartir esta información con las demás personas que les pueda interesar. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.